yo soy un colombiano que más sabe de uruguay y es un país de américa y está ubicado en la parte oriental del río uruguay por eso es un hombre oficial del repúblico oriental del uruguay se divide políticamente en 19 departamentos su población es de 3.331.000 habitantes y el uno cuál es ese niñito que está ahí y se llama aparicio a canelones de mardonado se rocha de 33 el cerro largo efe ribera de artiga hay que salto y paisandujota río negro a soriano en el colonia de mesajos en el floreo florida de la valleja y ese montevideo ese se llama josé calvacio artiga 23 septiembre de 1850 en asunción paraguay al lado el partido político está partido blanco el presidente después de la dictadura fue en el año 1985 se llamaba julio maría saginetti siguiente en el 90 a la calle padre del chiquito que está ahora siguiente en el porque en uruguay se cambia el presidente todos los primeros más hombres cada cinco años no te puede reunir tiene que pasar un periodo y te lanza de nuevo 95 leo maría saginetti de nuevo en el 2000 orge valle orge valle murió en tacuarembó venía caminando una escalera se propone una llena linda hospitalizaron al mes murió siguiente en el 2005 tabarevati gobierno de la manuela y vivía en el rincón de en el rincón del cerro a 20 de montevideo el esposo nacional de la lucia topo lanci siguiente en el 2015 tabarevati no pobre hombre murió ahora 2020 poquito en la calle el presidente uruguay ahora uruguay el único país de los americanos que no tienen por la ciudadanía porque los charros los mataron a todos sabes cómo se llama el aparicio como el abuelo el coqui vale los últimos charros murió con la batalla de sal si puede y habían como siete se lo dieron para frase en un barco allá en toluce en francia lo tenían allá en un zoológico de humanos es que se murieron ese arón es un ruso huminga para barretta para envió cada capilar y capiruza de los mundiales uruguay el primer equipo de la primera copa libertadores la ganó argentina celebrando la independencia del año 1916 el campeón del mundo primera copa américa primero olímpico a colombia 24 ya están las 28 personas en el centenario montevideo a tendrás 24 centenarios o no realmente importante peñarón en orden peñarón nacional defensor de potina nubio ramplacerro pero vos sos un nacional como yo no, de fe peñarón Mira sol mirazol yo sos un nacional mira sol me va a ir la de pero vos sos un álbum pero nos quiero buscar la mañana el campeón del siglo ¡Eso! para el aeropuerto para salir industrial eso! para la madera banqueada cada dos guays qué eso se lo me dice ¡Belvinia!